La lectura te ayuda a conocer nuevas palabras, a pronunciar bien y puede ayudarte en algunas cosas. La lectura nos ayuda a informarnos de lo que pasa y también puede servir como una especie de estudio. Nos puede ayudar a conocer algo nuevo en lo que tú no podrías conocer ahora. La lectura también te ayuda a ver cómo se escriben palabras nuevas para ver si llevan tilde y saber cómo se escribe bien. Nos ayudan a aprender porque literalmente en todo utilizamos la lectura. Como digamos, usted quiere ver, o sea, digamos que es maestra. Tiene que escribir y entender, o sea, leer para ver si no ha escribido algo malo. El muro sirve para pronunciar bien las palabras para donde lleva tilde, coma o espacio. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, Cuarto C va a celebrar este día de la lectura. ¿Con qué? ¡Con la lectura! ¡Ta, por la lectura! ¡Gracias por ver el coordinator!